En Indonesia, al menos 58 personas han muerto a causa de las inundaciones que han arrasado en las últimas horas la región de Papúa, en el este del país. A los fallecidos hay que sumar más de medio centenar de heridos. A esta hora los servicios de emergencia siguen trabajando para rescatar a las víctimas. Los heridos y los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados a varios hospitales en la capital, donde al menos 150 casas quedaron anegadas. Unas lluvias que en total han provocado la evacuación de más de 4 mil personas. Los expertos habían venido advirtiendo al gobierno sobre los riesgos de inundaciones debido a la deforestación en las montañas aledañas.